Esto que estás diciendo, mamá, es monstruoso. Es monstruoso, pero es la verdad, mi hijita. Papá, tú me dijiste que Eduardo era un súper partido para mí, que me convenía, que... Bueno, bueno, hasta casada ya me veías con él. Yo no te dije que te acostaras con él. Bueno, papá, yo pensé que si me embarazaba... ¿Y si no te embarazas? ¿Que no pensaste en eso? Mira, cuando una mujer cae así de fácil, nadie, no hay nadie que la tome en serio. ¿Ve a tu tía Sonia? ¿Por qué crees que no se ha casado? ¿Así quieres terminar, como ella? ¿Y los papás de Tania? Digo, ¿qué les vas a decir? Porque seguramente si te reclaman y su forma de pensar es... Si no reclamarme, ¿por qué? Ustedes dos son mayores de edad, ¿o no? ¿Saben lo que están haciendo? Tú te habrás cuidado, ¿verdad? ¿Por qué te quedas callado? ¿Te habrás cuidado? ¿Sí o no? Una vez lo hicimos sin protección. Es que no puedes ser tan irresponsable. Lo hablamos mil veces esto, hijo. No existe ni una posibilidad que lo hagas sin condón, ¿entendiste? Ni una. Sí, es que apenas estoy por salir de la oficina. Tuvo que arreglar unos asuntos y se me hizo tarde. ¿Vas a estar agotado? Medio. Bueno, oye, por cierto, ya contraté un investigador para que vea lo de mi hijo. No vas a averiguar nada, Salvador. O sea, perdón, no quiero desanimarte, pero esa información es confidencial. No te preocupes, en este país todo se puede. Estoy dispuesto a soltar el dinero que sea necesario. No es cuestión de dinero. Voy a irme de farra con las muchachonas. Cristina, ¿quieres venir? No. No te echaría de cabeza con Cristina. A mí ya sabes que eso no me gusta. Y loco que estuviera. ¿Qué tiene? La pasaríamos de lujo. Sí, hija. Y tampoco me agrada que andes en la calle estas horas, en una ciudad tan peligrosa. Nadie muere la víspera, mijo. Ya parece que a mi edad voy a andar con mieditos. Y sabes, hoy conocí a una señora que descubrió que su hija se drogaba. Nunca se lo imaginó. Bueno, vaya, no le pasaba ni por aquí. No sabe ni cómo manejar la situación. Qué mala onda. Sí. Es que cada vez hay más chavos que se meten en eso. Pues una se preocupa, ¿no? Sí. Hija, ¿tú has probado la droga alguna vez? ¿Es en serio? Sí. Mamá, ni que estuviera loca. He visto cómo terminan muchos y créeme, eso no es para mí. ¿En serio? Bueno. Yo pensé que mi hija era una niña decente, con valores, de las que no existen hoy en día. Papá, tampoco me digas esas cosas, ¿no? Por lo que pasó con Eduardo, yo dejó de ser una niña con valores y sigo siendo la misma de siempre. ¿Cómo vas a ser la misma? Te suelo imaginarte en la cama con ese tipo. Papá, por favor, por favor. ¿Qué onda? Saliste igual a tu tía, ¿verdad? Amenacé a Rogelio con decirte todo. Si no me regresaba a vivir aquí. Mamá, sí es verdad todo lo que me estás diciendo. ¿Por qué hasta ahora me lo dices? Paula. ¿No te dejan dormir los remordimientos? Ya te lo dije. Quieren hacerme parecer como loca para que no me creas. Pero es la pura verdad, Paula. Paula, te están engañando vilmente. Pues no te preocupes, que ya no voy a volver a salir nunca con la anciana seniles. Ya parece que la voy a andar patrocinando. ¿Qué te pasa? Sería un desastre, ¿no? Si se trata de pagarle a alguien, pues que por lo menos sea una joven voluptuosa y complaciente. Pero con ese saco de arrugas, ni que estuviera demente. Nada más te va a pedir un favor. Que sea mayor de edad, papá. Además, no se trata de que votes tu dinerito con nadie. Pues no, ¿verdad? Se trata de heredártelo completo cuando me pife. Esa es toda tu preocupación. Pero te friegas. Porque cuando yo me vaya de este mundo, ya no va a haber ni un quinto. Me lo pienso gastar completito dándole vuelo a la hilacha. ¿Cómo la ves? ¿Salimos? La verdad, ¿sabes qué? Prefiero quedarme en casa ya. Ok. Oye, ¿cómo vas con los libros? Yo apenas estoy terminando de leer primero. Yo iba a hacer justamente eso, meterme a la cama a leer. ¿Qué te parece entonces si comemos mañana? O cenamos, lo que quieras. Salvador, creo que ya... son demasiadas invitaciones. No te lo digo para que hagas algo. ¿A dónde podríamos irnos y con qué podríamos mantenernos? Solamente quiero que estés enterada. No, mamá. Sonia sería incapaz de hacer algo así. Pues lo hizo. Y lo sigue haciendo. Su alma casquivana no hace distinciones. Ni tiene consideraciones por nadie. Yo ya no quiero más problemas, mamá. Repito. Te lo digo solo para tu información. Y para que se olviden del loquero al que me quiere mandar. Que vayan ellos. Qué buena falta les hace. Imagínate lo que traen en la cabeza. Pura porquería. No decía Petra que te traiga de cenar. A ver. ¿A qué se debe tanto interrogatorio, eh? No, ¿cuál? ¿A quién te está interrogando, hija? ¿Tú? Mamá, parece que no me conoces. Yo sería incapaz de meterme en nada. Ay. Mira, te lo voy a preguntar claro y directo, hija. Y que quede aquí, ¿eh? ¿Talia se droga? Bueno, ya. Ya. O sea, no importa lo que yo diga. Eso no importa. Estoy cansada de tratar de hacerte entender. La que tiene que entender eres tú. Bueno, haz lo que tengas que hacer, papá. Ya. Castígame, haz lo que quieras. No me importa lo que tú y mi mamá piensen. ¿Quieres que me vaya de esta casa o me voy de esta casa? Prefiero que seguir aguantando las mojigateses de mi mamá y tus actitudes machistas. No me hables así, ¿eh? A tu madre a lo mejor le puedes hablar así, pero a mí no me hables así. ¿Oíste? Cuando el viento Se llevaba mi nube hacia el sur Tierra adentro Con el corazón roto Buscabas y gafas Y el destino Te empujaba hacia el mar En sentido contrario Alejaba, alejaba Tu amor y mi amor Si en mi mundo Anochece el tuyo Sale el sol Que me alumbra día a día La esperanza De volverte a ver De encontrarte Y decirte te amo Que el saber que tú existes Me ha dado la fuerza Todos estos años Vivir a destiempo Es luchar contra todo Si vengo, tú vas Es saber que me amas Pero que en cada paso Tú te alejas más Vivir a destiempo Es abrir las alas De frente al vacío Es saberte mío Es saber que soy tuya De noche y de día ¡Gracias! 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 Por supuesto que no me voy A quedar cruzado de brazos No más coche No más dinero Pero el coche es de Daniel Ah, chist Oh, me estás oyendo No vas a usar el coche Y no vas a salir ¿Oíste? Solo tus clases Y párale de contarlo ¿Oíste? ¿Y me vas a prohibir ver a Eduardo? Porque yo puedo hablar con él Y en dos segundos Convence a su papá De que te quite la chamba Que te acaban de dar a ti Ahora resulta que me vas a chantajear ¿A mí? ¿Tú? ¿Eh? Mira Te quedas en casa ¿Oíste? Papá Sería muy mala suerte Que Tania quedara embarazada Sucede con más frecuencia De lo que tú crees Y no solamente el embarazo Existen las enfermedades ¿Qué te quieres arruinar la vida? No, papá Mira, si Tania llegara a quedar embarazada En el peor de los casos Yo me haría cargo Incluso me casaría con ella Pero obviamente que te harías cargo de un hijo ¿Pero tú te quieres arruinar la vida desde ahora? ¿Eso es lo que quieres? No, papá Y tampoco te tienes que casar Papá, o sea, no lo haría como una obligación Al contrario, realmente la quiero Estás muy chavo todavía Para andar casándote y arruinándote la vida Diviértete Pero usa el cerebro ¿Me entiendes? ¿Claros? Sí Bueno A ver, a ver, a ver, papá ¿Cómo no me voy a enojar? Si yo nunca he pensado en que mereces nada Lo que sí es que me parece una estupidez Que te botes a lo tarugo Lo que tanto trabajo te costó Bueno, ¿y para qué lo quiero entonces? Me privé de todas las cosas del mundo Trabajé como burro Para darme mis gustos de viejo No, y está bien Y además ya no sigamos con lo mismo Porque de todas maneras Siempre has hecho lo que te da la... No Bueno, bueno, bueno Que no cunde el pánico Algo te va a quedar Por lo menos mi coche nuevo Y ahora, con tu permiso Me voy con las muchachonas Ya que tú no quieres venir Usas gorrito, ¿eh? Vamos a salir con un hermanito Pabla está muy preocupada Necesita saber la verdad, hija Bueno, entonces que se lo pregunte a ella Mira, mamá Tú me enseñaste que Yo no debo ser chismosa Y que no me debo de meter en líos ¿Eh? Y créeme, aprendí muy bien No, pues a mí me queda Muy claro que Pues que sí Es verdad lo de Tania, hija ¿Qué? Ay, espérame, espérame Yo no he dicho nada, ¿eh? Si Tania no se drogara Hubieras puesto una cara de indignada Y hubieras dicho ¡Claro que no! Lo que pasa es que Pues que la gente cambia, mamá Sí, ella y yo nos conocemos Desde mucho tiempo Pero pues yo no soy la misma Desde cinco años Y... Y Tania tampoco Me consta que no estoy diciendo Que se droga Música ¡Gracias! Mi papá se sacó de onda. Pues sí, no era para menos. Tania se pasó de la raya. Ya es demasiado. ¿Qué te pasa con Tania? Todo el tiempo que la estoy nombrando te molesta. ¿Por qué le tienes tanta bronca que te gusta, Julio? A ver, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Sí, me escucho. Se ve que las tonterías que te meten en la cabeza te las tomas demasiado en serio. Vamos a terminar mal, hermano. ¿Por qué te pones así? Que me gusta Tania. Sí, te gusta Tania. Mira cómo estás. Escúchate. Estás loquito. Gracias, Petro. De nada. ¿Qué es eso? Son tortitas de papa con atún y pollo en salsa verde. ¿Alguien quiere? No. No. Petro, por favor. Por lo visto nadie va a cenar. Más para menos. Se nos fue el apetito. ¿Cuál es el pleito ahora? ¿Qué hizo? Díganle. No es ningún pecado. No tiene por qué ser un secreto. Mi mamá me descubrió teniendo relaciones sexuales con Eduardo. ¿Qué clase de niña eres, eh? Hablas de esas cosas sin la menor vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que le quedó clarísimo a Paula es que tiene una hija que es una fichita. Imagínate cómo debe estar. Con lo limpia, con lo inmaculada que es Paula. Me la iba a llamar y no la llamé porque no quiero tener problemas con su marido. Ya sabes. ¿Rogelio no te va a armar una bronca por lo del cachorro y Tania? ¿Rogelio armóme una bronca por qué? Pues... Tania y Eduardo son dos adultos, chava, por favor. A mí lo único que me preocupa, ¿sabes qué es? Que no se protegió. Ah, o sea, tuvieron relaciones sin... Sí, sin cuidarse. Y hay otra cosa que también me tiene un poco preocupado. Es que... No sé por qué pienso que... Que Tania es un amparo en potencia. Uy. ¿Tú no lo ves así? Entiendo que estés molesto, pero no entiendo por qué me quiere acechar la culpa de todo a mí. Porque tú tienes la culpa. ¿Por qué? Tú tienes la culpa porque siempre estuviste encima de Daniel y olvidaste a Tania. Sí, estuve encima de Daniel. porque él es el que más me necesita. Tania la ha estado cuidando cada minuto de cada día de mi vida. Sí. Sí. Se ve. No sé de qué me estás hablando, mamá. A horas de la loca, mi hijita. ¿Sabes qué? Tú solo sirves para hincharle el hígado a los demás. El burro hablando de orejas. Yo no ando con nadie, mamá. Ya vete a dormir, ¿sí? Y déjame en paz. No, no, no. No, no. 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 o temprano todo cae por su propio peso. Te pasaste. Ay, no hice nada que las chavas de mi edad no hagan. A lo mejor todas no, pero Berenice no es como tú. Berenice no es humano. Junto. ¿Tienes otra? Dos whisky senadoras. Ya bájale, ¿no? Es demasiado. No estoy borracho. No, no, veo, 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 sí, sí. ¿Te vas a poner a contarme los tragos? ¿Darano? No, yo nada más estoy diciendo que si continúas tomando así, vas a terminar mal. Me quiero relajar, nada más. Y tú en vez de ser mi cuate pareces una institutriz gorda que está todo el tiempo regañando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ya, entiéndelo. Lo que menos importancia tiene es si es virgen o no es virgen. Si se acostó con Eduardo o no. Lo que más me preocupa y me duele es la mentira y la hipocresía. Ha estado aparentando cosas que no es. Y eso, eso sí es grave. Ah, entonces los acostones te parecen normales. No. ¿Por eso salió tan libertina tu hija, eh? Mi hija. Ahora es mi hija. No, fíjate, es nuestra hija. Aquí fallamos los dos. Ah, ahora los dos. Los dos. No, los tres. Los cuatro, fíjate. Familia disfuncional. Sí, sí, los somos. ¿Qué? Creo que se está drogando. Tania se acuesta con el novio y encima se droga. ¿Con qué más me vas a salir ahora, eh? Espérate, por favor. Con estarlos peleando no vamos a encontrar una solución. Es lo único que me faltaba, pero me va a oír. Por favor, no. Me va a oír. No, váyase. Pásase, por favor, por favor, quédate aquí. Si vas y le preguntas, obviamente ella lo va a negar. Necesitamos pruebas. En pocas palabras, Beatriz, me paró en seco. Qué raro, ¿no? Es que ella está acostumbrada a estar sola. Tal vez debe ser que la tosigué, o sea, le regalo libros, desayuno, como ceno con ella, le hablo. Chava, lo que está pasando aquí ¿sabes qué es? Sonia la está presionando. Seguramente es eso. No. Bueno, sí, puede ser, pero Beatriz me dijo que no se dejaba manipular, que ya era una adulta. ¿Y entonces qué te preocupa? Ya estoy entendiendo. Te gusta Beatriz, ¿verdad? O sea... Te gusta Beatriz. ¿Sí o no? Nunca me habían ofendido tanto. Perdóname, yo no... no quise hacerte sentir mal, no era mi intención para nada. ¿No? ¿Y eso que me dijiste de Julio? Que me considera prácticamente una cualquiera, ¿no? Ay, perdón, perdón. Me he sentido fatal. Toda la tarde te he estado tratando de llamar para hablarte. Te llamé... Sí, no te quise contestar. Y además no entiendo para qué me buscas. Neta, si me tienes en tan mal concepto, bíscate otra amiga que tenga clase. Al fin que te han de sobrar un chorro, ¿no? Sonia vive en un pleito constante con su mamá. Tal vez no debiste contarle nada a don Félix. ¿Y qué tal si son inventos? Pues es muy raro que la vieja ahora quiera salir a todas partes con mi papá después de todo lo que ha dicho de él. Bueno, a lo mejor ese es amor apache. ¿Pero él tiene que saber en lo que se está metiendo? Ay, no es ningún niño. Y lo que te dijo es verdad. Toda tu preocupación es su herencia. Y perdóname, pero el dinero que logró juntar durante toda su vida, pues es de él. Que lo disfrute como quiera. Ay, mi amor, no te metas. Ya. A ver, lo que tienes que entender es que todo lo que te digo es por tu bien. Si esperas tener un amigo que te sonrilla y que te diga todo que sí... A ver, a ver. Conmigo no, no. No, está bien. A ver, nosotros nunca hemos tenido ningún problema, ¿no? Ahora me pongo a salir con Tania y comienzan los problemas. Y comienzan los problemas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué comienza? Porque todo es tu culpa. No, es de ella. No, no, todo es tu culpa. ¿Por qué te tengo que andar pidiendo permiso para salir con una chica? O sea, no manches. O sea, no te tengo por qué pedir permiso para nada. ¿Por qué diablos tienes que hablar de estas cosas con extraños? Porque Alejandro me lo contó porque está preocupado por su hijo, por Tania. Él no tiene por qué meterse en la vida de nuestra hija ni en nuestras vidas. ¿Y por qué habla contigo con tanta confianza? ¿Eh? Que me habla a mí, yo soy el hombre de la casa. Cuando me lo contó, yo estaba igual de enojada que tú. Le dije que tan era incapaz de hacer esas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Voy al departamento a tomarme las fotos para anunciar el dichoso departamento y me lo encuentro ahí. Esta es la hora que no entiendo nada de lo que pasó. Nada. Bueno, ¿y qué? ¿Qué querían que hiciera? ¿Que me encerrara en mi cuarto? ¿Que me tirara a morir como lo haces tú? No pueden juzgarme por vivir mi vida. Yo no digo que mi vida sea normal ni que esté bien. Pero ningún extremo está bueno. Bueno, ¿de qué extremo me estás hablando? Tuve sexo con mi novio. Tengo edad para hacerlo. Me ama y lo amo. ¿Cuál es el problema? Lo amas. Sí, sí, lo amo. ¿Y solo lo haces con él? ¿De verdad quieres saber? No, no quiero saber. Pero si quieres te recuerdo lo que pasó la otra noche en el antro. Lo que pasó la otra noche en el antro es asunto olvidado, ¿ok? Ya, otra cosa. Tania te está haciendo cambiar y para mal. Ahí estás. Otra vez igual. Igual que mi papá. Yo no he cambiado en nada. Estoy igual. Es lo que tú piensas. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que ella no te quiere y lo sabes. Lo sabes. ¿Ves? ¿Ves como lo sabes? Y yo me voy y te dejo pensando en todo esto porque ya estoy harto de todo este circo, de los cuentitos, de las cosas que me dices. Ya, y piénsalo porque estoy seguro que tengo razón. Chava, si realmente te gusta Beatriz, búscala, insiste. ¿Qué ganaría? Si ya no quieres salir conmigo, no tiene sentido. ¿Pero por qué no va a querer salir contigo, Chava? Si tú eres un tipazo. Además, les gustan las mismas cosas. Les gusta ir al cine, trabajar, leer. Por favor, Chava. Escucha, es que no se pueden forzar las cosas. Luego terminas cayendo peor. Chava, por favor, una vez en tu vida, escúchame. Usa el romanticismo, que eso te falta. Envíale unas flores, una serenata. Y lo más importante de todo, ocúpate de su hijo. Recuerda que es madre, ¿sí? Enfócate en él. Julio es un gran chico. A mí me cae bien. Pero como... ¿Sabes qué creo? Que la culpa de todo esto la tiene Salvador. Él te está poniendo en mi contra. No, estoy tratando de hacer objetiva. Eso es todo. ¿Objetiva? O sea, estás mandando al diablo no sé cuántos años de amistad por ser objetiva. Está bien. Ok, Sonia, no lo veo más. Si te enferma de esta manera, no lo veo más. Pero por favor, créeme cuando te digo que lo único que quiero es que entres en razón. Lo voy a hacer. Neta que lo voy a hacer. Pero sí te voy a decir una cosa. Tú no sabes la vida que yo he tenido. Ha sido una porquería mi vida. Y gracias a lo que me dijiste y a lo que me hiciste sentir, lo único que quiero es morirme. No, 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 no sabes. Me pusieron como chancla. Y me van a traer cortita. Ya me dijeron que solo puedo salir a lo muy indispensable. Ay, bueno, ya. Ya nunca iba a hablar de eso, mi amor. ¿Y no crees que sería bueno que vaya a hablar con tu papá y le explique? No, guapo. Mi papá te ve ahorita y te mata. Lo que tenemos que hacer es esperar a que se enfríen las cosas. Se les va a pasar el enojo. Qué mala onda. Sí, la verdad, qué mala onda porque no hicimos absolutamente nada malo. Tú y yo nos amamos, somos novios. ¿No puedes permitir que te hagan pensar lo contrario, Eduardo? No, 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 no. Quedarnos callados no es una solución. Si de verdad Tania está consumiendo drogas. No vamos a vigilarla. Y cuando no esté, voy a registrar hasta el último rincón de su cuarto. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Vamos a decirle lo que Alejandro te contó. No, no, por favor, no. No vamos a confrontarla a partir de un chisme. Necesito tener pruebas. No, 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 no. No, 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 no. Y yo no he querido ver la realidad. Mi madre me lo ha dicho tanto. ¿Sabes? Anoche le pregunté a Berenice. ¿Y qué te dijo? Pues no me quiso decir nada, pero por la cara que puso... Es que, ¿ves? Tal vez Rogelio tiene razón. Es mi culpa porque yo descuidé a mi hija por concentrarme en Daniel. Bueno, me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Pero bueno, ya. Ahora te van a traer muy chocada, ¿eh? Bueno, al principio sí, pero... Don Roger ayer me dijo, no vas más que de la universidad a la casa y de la casa a la universidad. Y veme aquí, después de quemar calorías, comiéndole una rica ensalada contigo. O sea, te vale. ¿No te da pena que tu mamá te haya encontrado así? ¿Pena? Mi mamá me ha cambiado los pañales toda la vida. ¿Pena de qué? Y Eduardo... Eduardo es un bombón. Doña Paula se echó un buen taco de Opa, créeme. Ya está listo el storyboard de Cafias Pirina. ¿Qué te parece? Sandra, quisiera que mañana hagan un casting y un scouting. Sí, Eduardo. Gracias. Daniel, estoy muy sacado de onda con lo que pasó y tengo mucha pena con tu mamá. ¿No dijo algo, algún comentario? A mí no, pero a Tania sí le armaron bronca, ella y mi papá. ¿Qué esperabas, que la felicitaran o qué? No, Julio. ¿Y tú? ¿Estabas muy enojado conmigo? No. Conociendo a Tania no esperaba que ustedes dos fueran noviecitos de manita sudada. Conociéndola. Tú lo oíste, conociéndola. Pues yo no me voy a meter en cómo Paula cría a sus hijos, ¿me entiendes? Eso sí, si no quieren que Tania vea, Eduardo, por mí mucho mejor. Su problema es menos. Sí, claro. Qué conveniente, ¿no? Mi mamá es exactamente lo que quería, chava. Y no me tiras manos, ¿entiendes? Solo hay un pequeño detalle. Cuando a un joven tú le prohíbes algo, más se empeña en hacerlo. Es verdad. Pero ¿sabes qué es raro? Que Paula haya criado a una chica así. Bueno, en realidad no fue Paula sola. Estuvo Rogelio metiendo manitos ahí también. Y no solamente Rogelio. También está la abuela Carolina y la tía Sonia. Qué familia, ¿no? Sí, que eso lógico. Estás exagerando, Rogelio. Tu hija es de lo más normal. ¿Cuántas chavas a su edad no se acuestan con el novio? Pues las mujeres que se van a respetar. Ay, no manches, el respeto es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Y lo de las drogas te parece bien también? No, pero una cosa muy distinta es que Tania se huele de vez en cuando y otra que sea drogadita. Lo de Tania y Eduardo no creo que sea un problema del otro mundo. Con que se cuiden, mira. Y bueno, sí, lo de las drogas, pues sí hay que estar alertas para que no se repita. No quitar el dedo del renglón. No te ahogues en un vaso de agua, amiga. Y sí, los hijos a veces necesitan que les aprieten las tuercas y eso es lo que vas a hacer. Y no tienes por qué sentirte culpable. No hay escuelas ni libros que nos enseñen a ser papás. La verdad es que lo hacemos lo mejor que podemos. Cristina, ¿tú piensas que estoy exagerando? Pues sí, un poco. Porque, ¿sabes? A los problemas buscarle solución. Tienes toda la razón. Es que ya son tantas cosas. ¿Sabes qué me dijo ayer mi mamá? Que lo de Sonia y Rogelio es real. Que no es un invento, que es de verdad. Que sí andan. Y yo que metería las manos en el fuego por mi hermana. Sí, pero también hubiera sido capaz de meterlas por Tania. Pues ya ves. No entiendo cómo le haces para ser tan mentirosa con tus papás. Ay, ¿qué? O sea, ¿tú le cuentas todo a los tuyos? Sí. Digo, sobre todo a mi mamá, que es mi mejor amiga. Oye, gracias, amiga. No sé cómo le has hecho para hacerle creer a Paula que eres una santa. Porque soy una santa. Yo ya estoy harta que a mí me llamen la libertina, la bala perdida. Cuando lo que hago es llamarle al pan pan, el vino vino, ya. Sonia, estamos hablando de mi hija de 19 años. No quiero que sea como tú. Rogelio, ¿cuántas chavitas de 19 años a sus alturas no están llenas de hijos? ¿Y cuántas a su edad nos lo regalan? Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Sí. Exagere. Y bueno, sí, Sonia está loca, vive en su nube. Pero de ahí a que sea capaz de acostarse con tu marido. A ver, ¿qué gana mi mamá diciendo esas cosas? Sonia también es su hija. La verdad, yo no me entiendo. Es que ya no sé, ya no sé. A ver, piensa, ¿de cuándo acá Rogelio le va a pedir a mi mamá que regrese a la casa? Si la detesta. Se detestan los dos. Sí, está rarísimo. Y sobre todo, que lo haya hecho para darte gusto a ti, eso está más raro. Lo que puedes hacer es no hacer nada. Te lo dije. Ni modo que quieras aclarar las cosas. O salirle con ese cuento de voy a cumplirte como hombre. Eso es del siglo antepasado. Obviamente. Bueno, pero tampoco me gustaría que tus papás me vean con malos ojos o que nos prohíban a Tania y a mí volver a vernos. ¿Estás muy entrado con ella? Los dos estamos enamorados y... y por ahí suena extraño, pero es la mujer de mi vida. Bueno, en fin. Dejemos de hablar de mujeres y lo hacemos a la salida. Les invito una cerveza. ¡Polfiro! Bueno, bueno, tampoco. Hay que seguir trabajando. Eso es para después. Ya me parecía, ya me parecía. Daniel, necesito que me armes una buena carpeta de café aspirina para el cliente, ¿ok? Bueno, ¿y entonces qué quieres, eh? ¿Que deje que Tania haga lo que quiera con su vida o qué? No, Angelio. ¿Qué quieres? Pero si la sigues atosigando, así la vas a terminar hartando. Ah. Además, ¿tú qué? ¿Qué? Tú no tienes derecho a juzgarla. ¿Ah, no? No. Para empezar, eres infiel. Machista. Un poco alcohólico. Pero, sobre todo, retrograda. No, 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 no te lo vas a hablar así. No, no, nunca más. ¿Te quedará claro? ¿Eh? ¿Eh? Déjame hacer de abogado del diablo. ¿Qué tal? Que lo que le dijo Tania Eduardo sobre Paula tiene algo de razón y la que ha cambiado es Paula. Por favor, Chava. Conozco a Paula hace veintitantos años. Ahora vas a creer que Rogelio es víctima, tú. Por favor. No, 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 no tanto. Ese señor es indefendible. Además, ya sabemos que Tania es una mentirosa de primera, ¿no? Lo que no entiendo es por qué Eduardo se clavó tanto con esa niña. No, no, no entiendo. ¿Qué le dará? ¿Sabes qué? Cada día me recuerda más a Amparo cuando tenía esa edad. Eso es lo más preocupante. Suéltame. Suéltame. A mí no me, a mí no me pides. Yo no soy tu vieja, pedazo de imbécil. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A mí no me tratas. ¿A dónde vas? Déjame. 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 ¿Segura que no me llamó nadie mientras me bañaba? ¿Segura, doña Caro? Está bien, Petrusca. Deja que me cambie. ¿O quieres que me desnude delante de ti? Bueno. Con permiso. ¡Órale, bruco! ¡Órale, bruco! Me voy. Quiero ver al médico de Daniel antes de la cita que tenemos mañana. Yo me encargo de poner el anuncio del departamento, ¿ok? Te juro que me moría de vergüenza con el fotógrafo. Hace un rato, cuando lo vi en el departamento, me dijo... Ayer que llegamos, cuando entró usted a la recámara, los del departamento le estaban poniendo con todo, ¿no? Al mambo horizontal. Desde que llegamos, la verdad, se sentía como una atmósfera candente. Se ve que a ella la estaban atendiendo como se debe, ¿no? No tenga pena, señorita. Yo sé de esas cosas. Es natural. También sé hacer fotos sobre eso si le interesa. ¿Perdón? Eh, no, perdón. ¿Qué quiere que tome? La sala. Ay, pues tú me has hecho la loca, amiga. ¿Estás riendo? Qué fea eres. Yo que me lleva la trompada y tú ahí riéndote. Pues eso lo hice. Que otra también me hice la loca. Si supiera él que la muchachita que estaba ahí era mi hija. Ay, qué pena. Hola, mi amor. No puedo fingir demencia. Tengo que hablar con Alejandro. Es que conociéndote, eres capaz de agarrarte a golpes con él, mano. ¿Él qué culpa tiene de lo que pasó? A ver. Su hijo tiene 23 años, patón. Tania es una niña. Qué cómodo, ¿no? ¿Le quiere echar la culpa a ella? Y ese Lalo la está convirtiendo en una drogadita. Lo que tienes que entender es que Alejandro nos va a comprar mucho. No lo eches a perder con tus arranques, compadre. Mira, Pato, yo sé que ese dinero lo necesitamos. pero no me lo voy a ganar a costa de mi hija. Gracias, doctor. Mi hijo va a venir a verlo mañana, pero yo hice esta cita para informarle sobre algunas cosas que mi hijo no sabe. ¿A qué se refiere? Antecedentes familiares. ¿Sabe? Mi padre tuvo depresión muchísimos años hasta que se suicidó. Eso no lo saben mis hijos. ¿Qué haces aquí, Amparo? ¿Por qué eres tan grosero conmigo, mi amor? Vengo desde muy lejos a verte a México y mira tú cómo te portas. Me tratas como si fuera tu peor enemiga. Y no lo soy, ¿eh? ¿Hablaste con Eduardo? No. Quería verte a ti. A ver, ¿a qué vienes, Amparo? Mira, mi amor, yo sé que cometí muchos errores contigo, pero he tratado de acomodarme y he tratado de hacer las cosas bien. Y la última vez que nos peleamos no fue por mi culpa, fue porque tú no quisiste. Y eso sucedió por... Manejaste toda la situación para que volviéramos, Amparo. Ya lo hemos hablado. No tiene sentido volver con lo mismo. Lo nuestro se acabó. Y por si no te das cuenta, tengo mucho trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Como le decía, cada vez hay más pruebas de un componente genético. Pero con esos antecedentes familiares y habiendo visto que su hijo tenía problemas desde que era pequeño, ¿por qué no había buscado ayuda médica? Bueno, lo que pasa es que fuimos una vez al psicólogo, pero él lo vio normal. y la verdad, nosotros no consideramos hacer ningún otro tipo de prueba. Bueno, ¿para qué le cuento? Mi marido cuando se enteró se molestó muchísimo. Por eso mismo ya no insistimos más en el tema. De hecho, él no sabe que venimos a verlo mañana. Daniel siempre fue un niño triste, decaído, pero últimamente está peor. Se la ha pasado encerrado en su cuarto varios días y esa es la razón por la que estoy aquí, porque ya no puede ser. Hasta que no lo vea, no puedo decirle nada más. Sí lo entiendo, doctor. Bueno, mi amor, pues, ya que eres tan malito conmigo, pues te dejo trabajar. Me encanta verte, amorcito. Me encanta verte. Ya, ya. Ya, ya me voy. Uy, qué miedo. Ah, por cierto, mi amor, te aviso que me voy a partir del jueves con Karina a Miami. Nos vamos a quedar en el departamento de la B. Hornelas. A ver, ¿qué te piensas? Que tienes mucho dinero. Tus tarjetas tienen un límite. No vas a gastar a lo grande, ¿me entendiste? Yo no soy un banco, Amparo. Ay, mi amor, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan malito conmigo, eh? Todo me lo tienes limitado, pero todo, mi amor. Amparo, yo no tengo ninguna obligación contigo. Lo que hago, lo hago por... ¿Por gusto? Ay, qué lindo eres. Lo hago por Eduardo. No, 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 no lo puede ser, mamá. ¿Qué haces aquí? Ay, pues vine a ver a tu papi, mi amor. Y a ti, por supuesto. Pasa, Eduardo. Ya, Amparo, ya. Qué gusto que estemos sobrantes aquí. Ay, mi amor, que por no estoy haciendo nada mal, mi amorcito precioso. Mi amor. Ya terminé. ¿Por qué no vamos a comer algo rápido y luego vamos con Eduardo? Vayan ustedes. La verdad, me da bastante flojera tener que escuchar a Eduardo hablar de tu hermana. A ti no te cae bien, Tania, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué preguntas eso? Porque lo noto y no te culpo. Yo la quiero porque es mi hermana, pero no sé, a veces me cae como una patada en el estómago. Yo creo que es una mala influencia para Eduardo. La verdad, sí me importa mucho esa relación, pero es obvio que Tania no está enamorada de él. No pienses mal de mí. Es que ya estoy cansado de repetirle lo mismo a Eduardo y él no me hace caso. ¿Sabes qué? Lo mejor va a ser que yo me encargue de todo lo que tenga que ver con Monroy Publicidad. ¿Qué harías tú si fuera Berenice la del problema? Lo primero, mantener la calma. No vas a lograr nada poniéndote así. ¿Y Paula? ¿No la viste? ¿No la viste? ¿Qué? Muy confiazuda con este, muy, muy de acá, muy... Alejandro no hizo nada malo. Ni siquiera te faltó al respeto, compadre. Lo único que veo es un padre preocupado que comparte sus inquietudes con alguien directamente involucrado en lo que sucede. No veas monos con tranchetes, compadre. mamá, me asustaste. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estuviste esculcando mis cosas? ¿Cómo te atreves? Tomre, me- ¡Vamos! ¡Vamos!